Durante 19 años, Juan Carlos Ampie fue el gran productor de esta semana que hizo este gran programa de televisión que nació en el año 2000 en Canal 2, luego se trasladó a Canal 8 en 2005 y finalmente a Canal 12 en 2010, hasta que en enero de 2019 la dictadura Ortega Murillo impuso la censura y nos sacó de la televisión abierta y el sistema de cable. Gracias a la tenacidad del trabajo y el talento profesional de Juan Carlos Ampie, esta semana se desarrolló como un programa innovador en la televisión nacional en la producción de reportajes, entrevistas e investigaciones periodísticas para fomentar el debate público y cultivó una gran audiencia que hoy nos sigue en el canal de YouTube de Confidencial Nica, pero además este gran productor detrás de las cámaras y crítico de cine de Confidencial ha sido el creador, realizador y presentador delante de las cámaras de la última Mirada News, este segmento semanal pionero de la sátira política audiovisual que durante una década ha hecho del humor y la ironía un recurso más amable para sobrellevar la tragedia nacional y también para resistir y burlarse del poder autoritario. Hoy que se despide de nosotros para asumir nuevos desafíos profesionales, le damos la gracia a Juan Carlos Ampie por estas dos décadas de trabajo compartido que deja una huella profunda en esta semana y sobre todo nos deja una amistad imperecedera. Gracias también en nombre de toda nuestra audiencia a la que entregaste lo mejor de tu talento creativo y profesional en estos 22 años. Hoy se despide Juan Carlos Ampie con la última Mirada News, pero la sátira se queda en esta semana con Elmer Rivas en Fuera de Broma a partir del domingo 15 de enero de 2023. Los esperamos. Ya dejen de joder. ¡Hijos de perras! Ya dejen de joder.